La apropiación ilegal de bebés durante la última dictadura sigue siendo una herida abierta. Aún hoy, no todas sus víctimas conocen la verdad. En Argentina, cerca de 500 chicos, en su mayoría recién nacidos, fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Pero sus abuelas nunca dejaron de buscarlos. Que existan chicos desaparecidos en la Argentina, afecta a todos. Frente al silencio y el engaño, la medicina genética se transforma en herramienta fundamental para recuperar la historia. Los lazos y la vida. 99,99% la ciencia de las abuelas. Yo soy Víctor Penchazade, soy médico. Me dedico a la genética médica, es decir, a la prevención y el tratamiento de las enfermedades genéticas. Tengo una historia larga en la profesión. Me dediqué primero a la pediatría, después a la genética. Después tuve que exilarme principalmente en Estados Unidos, donde seguí trabajando en genética. y después profundicé aspectos que tienen que ver con la ética en la actividad científica, con la bioética. Y estamos acá para rendir homenaje a los derechos humanos y sociales. Yo en el año 1982 me encontraba trabajando en Nueva York, por haberme exilado en el año final, en el 75, y conocí, tuve el honor, el privilegio, la enorme suerte de conocer a Chicha Mariani y Estela Carlotto, presidenta y vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y de compenetrarme con algo que yo ya sabía que existía, las horribles violaciones a los derechos humanos en la Argentina, que incluía la apropiación y supresión de identidad de los hijos de desaparecidos que luego eran asesinados. Esta supresión de identidad y apropiación de niños fue el motivo que generó la creación de Abuelas de Plaza de Mayo para ubicarlos, identificarlos y reincorporarlos a sus familias. Y este encuentro ocurrió ya cuando la suerte de la dictadura y del terrorismo de Estado de aquel entonces ya estaba sellada, faltaba menos de un año para las elecciones que ya estaban anunciadas, en fin, entonces había más movimiento y más preocupación por parte de Abuelas de cómo iban a poder identificar a los niños que estaban apropiados una vez que retornara a la democracia. Y esa fue la pregunta que me hicieron, este cuento lo hice a veces muy largo y otra, pero acá lo voy a hacer corto, porque en realidad, contra lo que les habían dicho en otros lugares donde habían consultado, las pruebas de identificación humana ya estaban en boga en esa época, mediados de los 80, pero sobre todo para pruebas de paternidad y las técnicas que se utilizaban eran las mismas que podían eventualmente servir para identificar nietos porque los padres estaban desaparecidos y entonces había que hacer las comparaciones genéticas con la generación de los abuelos. Y eso fue lo que se hizo, eso fue lo que se hizo con un equipo, un equipo de genetistas, matemáticos y estadísticos, porque la tecnología, vuelvo a decir, es la misma, pero la fórmula estadística de probabilidades que se usaba y que había que usar tenía que ser diferente porque en este caso estábamos saltando una generación. Para explicarlo en términos muy sencillos, la manera como se puede identificar lazos de parentesco es comparando las características genéticas del caso que es la incógnita o el caso problema con la generación de la familia que los está buscando, en este caso los niños. Ese cotejo de características genéticas siempre está teñido de probabilidades porque las características genéticas las tenemos todo el mundo, todas las personas, pero hay algunas que son más semejantes que otras, que son más raras que otras y esto hace que cuando se coteje se pueda establecer una probabilidad de que tal niño, por ejemplo, sea nieto de tal set o grupo de abuelos. Y vuelvo a decir, es lo mismo que se hacía y se sigue haciendo con el tema de las pruebas de paternidad que pretenden probar la identificación genética de un niño en base a determinar si tal persona es efectivamente el padre. Entonces, de la prueba de paternidad y el índice de paternidad se pasó a las pruebas de abuelidad y el índice de abuelidad. El índice de abuelidad no es más que una probabilidad basada en el estudio de factores genéticos, tanto en el caso problema como en los posibles abuelos en este caso, probabilidad de que tal niño sea efectivamente nieto de esa pareja de abuelos. Esto después, bueno, se comprobó, en realidad yo tengo una especie de fama inmerecida como el creador del índice de abuelidad, cosa que no es cierto porque fue una creación colectiva y la líder del grupo que trabajó en el índice de abuelidad, la doctora Marie Claire King, una genetista norteamericana, es la que merece los méritos máximos. Y de hecho fue premiada acá por el gobierno argentino hace unos años, justamente por la colaboración internacional que permitió lo que siguió después y lo que sigue hasta ahora, que es la identificación de nietos robados durante el terrorismo de Estado. Entonces, esto tiene una historia larga porque comenzó en el 84 con la primer niña apropiada que fue identificada, que fue Paula Logares, y ha seguido hasta ahora con el nieto, creo que vamos por el número 120, que ha sido identificado. La tecnología cambió, mejoró, en fin, no vamos a hablar de tecnología, pero sí del concepto ético del uso de la ciencia en favor de los derechos humanos. La genética en el pasado fue utilizada de manera muy poco afín a la vigencia de los derechos humanos, aprobando el racismo, aprobando la prohibición de reproducción a ciertos sectores o a ciertas personas que se consideraban no aptos para la reproducción, una serie de cuestiones. Entonces, ese pasado reñido con los derechos humanos que tuvo la genética, en este momento, y a partir de esta actividad a favor del derecho a la identidad, es que la genética, yo siempre digo, se redime de ese pasado probioso, y que eso se lo debemos a la tenacidad y a la visión de las abuelas de Plaza de Mayo, que no se quedaron conformes hasta que alguien les dijera y les comprobara si esta actividad es factible. El resto es historia, es historia, y acá en la Argentina cada tanto tenemos otro nieto recuperado, esta gente hoy en día ya está llegando a los 40 años de edad, y también como predijo Estela de Carlotto en su momento, hoy estamos nosotros buscando a nuestros nietos, en el futuro nuestros nietos van a ser los que nos van a buscar a nosotras, las abuelas, y efectivamente la mayoría de estos muchachos, ya entrando en la década pronto de los 40 años de edad, son los que por sospechas diversas, de que no son los hijos biológicos de quienes aparentan serlo o lo que fuere, son los que procuran su propia identidad genética. Esto hoy en día, y desde hace mucho tiempo, y sobre todo desde los tres gobiernos que antecedieron a este, se privilegió mucho el tema de los derechos humanos y específicamente de las actividades del Estado, proactivas para la defensa del derecho a la identidad, entre otras cosas, creando un Banco Nacional de Datos Genéticos del cual se va a hablar en otro momento. Lo único que es importante mencionar acá es que los cotejos de identidad genética basados en el índice de abuelidad, hoy en día, tienen una tecnología que no es que ha hecho obsoleta el índice de abuelidad, todo lo contrario, pero lo ha enaltecido, si se quiere, y lo ha permitido cálculos muchísimo más detallados y precisos sobre la identidad de los abuelos. Y que se compara, hoy en día ya no es como se empezó al comienzo, que es comparando un niño de quien se sospechaba que podía ser nieto de tal o cual familia, sino que hoy en día se tiene una base de datos contra la cual se coteja las características genéticas de quien sea que consulte por dudas sobre su identidad y si tiene los requisitos de haber nacido en tal o cual época, etc., etc., como para poder ser efectivamente un nieto apropiado. Gracias. Gracias.